Disco compacto, hoy y siempre, Samurai Increíble, extraordinario, legendario e indestructible Todo lo que llega a proyectar un solo nombre Samurai Un sueño que con constancia se ha hecho increíble En el nombre lleva el ritmo Y en su trayectoria El poder Cumbia 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 Música Maestro El poder El poder de llevarte a niveles extraordinarios Y a decibeles muy altos y adictivos Escucha la cumbia El increíble sonido Samurai A ritmos nunca antes escuchados Más Sabroso Más Increíble Más Letal Más Miguel Martínez en acción ¿Quién puede con Miguel Martínez y sus cumbias? Aquí y ahora Vamos a ver a la banda del Miguelón Ya comienza tu adicción El más sabroso Samurai 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 Miguel Martínez en acción El segundo CD Bueno mis amigos Muy buenas noches Y seguimos Aquí en las cámaras De Primos TV En vivo Claro que sí Bueno pues recuerda que al rato ya salen todas las grabaciones Los videos Así que feinense porque Vamos a tener todo esto La cumbre La analcomanización Es en ese hombre de Samurai Qué bonita se oye La verdad Hoy queremos mandar un saludo especial Dice porque su primo aquello Las y las guanitas Acaban de llegar Las guanitas Martínez García De allá de Huatenco Ya llegaron hoy Hoy también queremos dar la bienvenida especialmente Y con todo el cariño del mundo Para todos los vagos Que ya llegaron con nosotros Un saludo especial a todos los vagos Que también ya están haciendo acto de presencia Azul del cielo Azul del oeste Toda la familia Robles Esquivel Ya se presenta hasta la sala La bella Siempre con el chingón de Sambayú El increíble sonido Samurai Vamos a mandar un saludo Muy especialmente Dice Miguel Oco Plase La gaita de Ofelia Para la señora Ofelia San Santa Cruz Atizapán ¿Sale? Miguel Martínez Me puedes complacer Con el tema de la gaita de Ofelia Y está para la hermosa Jessy Que también la saludamos Santa Cruz Atizapán Del Tokio Próximo 29 de junio Almoloya del Río Ya se cayó el saludo Por ahí está Cristian Almoloya del Río Piscomóvil Canadá Y sonido mariner Totalmente gratis Claro que sí Para el Mixer Para todos los palma locos Plus Vamos a complacer Al Joker Vamos a complacer Al Joker No me llames más Así empezamos el segundo disco El más hablado Ya rebordándose la chica revelación De Coaxuso Lili A esta hora está llamando José Cari Rosy Loris El mismo Mari Y Tlazala Ale la güera Para Pibi Y Pizzi Te seguimos a cuidar Sin saber dónde vamos a llegar A ti está por ahí No te vamos a fallar Insoportables de la cumbia No me llames más Parejote de sabor chibi Escriba Eduardo de sabor marilú No venas Almoloya del juez Porque ya no estoy en mi Para la banda que sigue arribando Peluches locos Me llames Oliver Llovas Lalito y Chino Escriba El rey del panqué No me llames más Y el chiquehuit de Chino Miki Para Lorenzo Pinillo el famoso Pitoquito Somos Dos peluches locos Hoy El más sabroso Para José Fernández Los Junior Armandita y Tercidad Los Pequeños Angelito y Esperanza El barrio peruano Atalasquí Música Más Y el que me ama Me extraña Me quiere volver a ver Y le voy a volver a ver Para dejar de saber Alboroya de Juárez Travieso de cristal No me llames Banchos locos Desaparados forever No me escribas Para el Joker Samor Erika No vengas El Morrito Samor Nis Y con Samor Sandra Chori Cumalita No me llames más No me escribas Para la banda de Toluca Latoso 18 No vengas Próxima Nia Primos SH Pequena Misterio Porque la banda de KS Deque Rosario Para el Jasper Latoso 18 Niña Tata Siguiendo la huella Del Piquelón Banda de KS Latoso 18 Y del activo del sabor Maldito Neres Está llamando mi ex Dice para la chica de los ojos bonitos Que par de lalito El famoso Atranzi Las naciones de peluches locos Alboroya del Río En Atlantis El más sabroso Para dejarte saber Llega la banda del centro de Malinarco Y ahí con la bella Samanta La chica congelota No me escribas Para la banda de Mollita Maldito Nenes Latoso 18 Para el cuadri Ya no soy el mismo Con los huicholes Para el asesino Primo Salinas Conchole Chico Malo Beise Jonas Malhorri Piturria Cocos Burbiscos Colchido Pacha La banda de los Splinters Pequeños Arquilis Pequeños del sabor Quinta Fantasía El más sabroso Porque somos seguidores de corazón Siempre con el Miguelón Sabroso de Malinarco Videlito Chuposito Johnny Diego Freddy Chava Carmona Churrumay Pico Pite Emilio De Malinarco Seguidores Número 1 El más sabroso Yaigo Uriel César Zaya Santa Cruz de Bravo Para el sonido Ranger De Juanito Villa La ley poderosa Juanito Villa Sonido Ranger Va con amor Para mi amor Julio y Diego Malditos Nenes Interactivos del sabor Platosos 18 Y Poquita la Bella El más sabroso No me llames Me gusta la piña Me gusta la sandía No me escribas El sabor hay mis guanitas Lo mejor de hoy en día El más sabroso Alboloña de Juárez El Joker Para Traviesos de Cristal Machos Locos Kiko y Chore No me escribas Para Carlitos Desamparando por él Para el morrito Pocanucci Cosarte A.S.L. Black Monster Yeco Para el Sony No somos oreños Ni norteños Solo del barrio Más conocido Santiago Yocos de Mezquitla Ya me vamos a rifar Yami Simba Totomorro Guayabos F.Pipa Lobo Buitre Pacho Mejara Carlos Esa noche El más No me llames más No me llames más Me gusta la caguada Me gusta el tequila Lo que más me gusta presentar A mi familia Sonidela Pato Curever Ami Adrena Carla De Lini Ana Karen Leticia Yazzini No me llames más Siempre con el Miguel López Es más sabroso Porque la vida es muy coreta Y a tú no me importas Dele decirle con sabor Saludos Para Emanuel Lucero Angie Delma Largo Pequeñas Chibis Insoportables de la cumbia Almoloya de Jueves El más sabroso San Jerónimo San Jerónimo Son Machine La banda de San Jerónimo Metepec Lagañas Estrella Abel y Memo Vicks El famoso Escolvario peruano Escribas Atarasquillo Ignor Junio Parequís y Furry El más sabroso Yo ya no soy el mismo Tonto No me Balas sonido Rumba Latina No me Rumba Latina No vengas Lo que pasa menos tres El Prilla Niños del Huepa Para El Medina El Agenito Díos de la Trece No me Llames Más No me Escribas Más Niños de la Trece Palnetito Y Canalito De la Dieciocho Porque ya Va Rodríguez Reces Hermosa Y Quedilita No me Llames Más No me Escribas No me Escribas Para Tom y Salgados Doble S Porque la Pima, Meche, Chirga, Momia, Sonrisa No me importa El Pequeño Adrián El Pozo Y Anilet Fumiria Palachopis Esteban y el Chavo Siempre Seguimos El audio Y la música Y el sabor Y bueno Más Señores Continuamos esta noche Queremos saludar Dice Para La Percer Silvi Barra Uriel Santa Cruz De Bravo Angelito De Sabor Jorge Y Mari Niños de la Trece Netito Canalitos De la Dieciocho Rodrigo Y Reces Su canalito Rafita Acaba de llegar Samanta La chica Cogelona Allá Los del Barrio Ebrio, Palma Locos Plus, tu compadre El Píster, Somón Nati, Taiso Tagge, Camello, Marquis, Morenito, Bodoque, aquí en Calpugual, desde San Miguel Martínez, Almoloyán, ahí está, un saludo con alegría y emoción, Miguelito reciben a su respeto y gran admiración. Y chamacos JV de Jalatlaco, apoyándote de corazón, David Toro Guerra, el Miguelón, saludo especial a todos ellos. Miguel Martínez. Próximo 29 de septiembre llega por primera vez Almoloya del Río La Princesa, el movimiento más grande en Toluca, el sonido Gemma Yá, sonido inglesito, pesegando a San Miguel Arcángel, invita a los peluches locos, dos gratis para el amor de mi vida, Getsemaní, de parte de mi niño, el pomozo Pidonguito, elegantes y cotizados de Lapa, Sancera, Axel, Aarón, Wagner, Dani, David y Rossi. En el hospital nacimos en el barrio, nos conocimos, el barrio bajo, así nos buscimos, para Cris y Chicles, para Chávez, para Sita, Aitse, Teddy, y todos los que faltaron a Nicolás Cuatepec, pequeños gigantes de Ocoyoacán, Tadeo, Tommy, Club Puerto Rico, que están acompañándolos. Vamos a complacer este tema de la cumbia de la Nalco, un tema que hemos dedicado para todo el barrio de la Nalco, allí en Puebla, para todos mis chamacos de X, este tema para todas las acciones N, para Cristian, siempre adicto a San Miguel. La cumbia de la Nalco. El esto sí está bonito. ¡Vájela! Esto pegadito, pegadito, esto sí, así. Vamos a bailar con sabor para los raples, con el chingón de Puebla, hasta atrás a Liz Salavella. El esto sí está bonito. ¡Y esto sí está bonito! Esto pegadito, pegadito, esto sí, así. Vamos a bailar la cumbia de la Nalco, para hacerse, déjle la vuelta, déjle la vuelta. ¡Eso! ¡Eso! El más sabroso. Alcuna del Río. ¡Van el Micha! ¡Y ya Cernicín! ¡Y yo ya maón! ¡San Miguel Amoroyotre, Piso de Cristal! ¡Banchos Locos, Matos Locos! ¡Efren! ¡Lac Mota, Jocas, Somorérica! ¡Tipas, Amor, Santa! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Van el Micha y la Mafia de la Nalco! ¡En Cana! ¡Lomos de San Miguel! ¡En Puebla! ¡Palo Paco de la Pesapa Salsera! ¡Banda Malinalca Eric Sani! ¡Banadía Panacia Hermosa Dulce! ¡Latoso 18! ¡Hasper de Muellita la Bella Banda! ¡DKS Primos SH! ¡Sabor! ¡Miguel! ¡Que viva la santa! ¡Que viva la santa! ¡Eso! ¡Estrema Radio! ¡Calpugas! ¡Dobetilm.5FM! ¡Vicky Kari! ¡Banda que viene chino el pariente! ¡Duan Isabel! ¡El más sabroso! ¡Me gustan las gotas, me gusta el tabaco! ¡Oye Miguelo, que bonito trabajo! ¡Vicis Soportables! ¡De la cumbia! Silvia Lucero ¡Emanuele! ¡Áñime Pequeño Chivis! ¡Alamas! ¡Almas! ¡Loyitas! ¡Almas loyitas! ¡Almolojitas de Juárez! ¡Mamito! ¡El más sabroso! ¡Van el Salvi y el Firu! ¡Salaguchi 100%! ¡Miguel Martínez! ¡Y si acabamos de llegar por eso, nos venimos a reportar! ¡Tú has sido cotizados, boys! ¡Van el famoso Pinky, el famoso Toño! ¡Y mi Juanitas! ¡El más sabroso! ¡Bien! 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 positivo! ¡Bien! 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 ¡Se va! ¡Se fue! ¡Bien! 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 Bueno, mis amigos, ¡qué bonita rola La Cum Jegrous! Un tema que nos han pedido y aquí estamos para complacer a la banda, claro que sí. Hoy continuamos con ustedes Recuerden que estamos grabando el compacto Número, el compacto Número 2 Así que en un breve instante Vamos a tener ya listo el compacto número 2 Para que usted se lo lleve a casa Así que hoy Estamos grabando ya el compacto número 2 Para toda la banda que viene A disfrutar de la música del compás de Miguel Martínez Esa noche Claro que sí Bueno pues vamos a continuar Vamos a seguir adelante, queremos hablar para Malditos Nenés A todos los 18 Banda que se interactiva del sabor en el escuadrón sabroso Interactiva del sabor en el barrio 45 La hermosa dulce de parte del Mickey Los chamacos J.B. de Jalatlaco Para el David Miguelón, el toro Linares, siempre sabores de corazón La gente de Jalatlaco, miércoles 17 de julio Los Junior, sonidos cagnes Totalmente gratis, la graduación de Nayeli A Cane Molina Inicia a las 9, allí en Jalatlaco Con los Junior, la nueva sangre Y queremos mandar un saludo a los chamacos J.B. Dijimos, un saludo especial Dice Malditos Nenés Interactivo del sabor La tosos 18 Negro Mickey Para el cuadro de Jalatlaco Gasper, Salo, Temoyita Siempre con Miguel Miguel un saludo especial para Un sabor y madraso Para toda la banda que viene Para Cristian, Jera, Polvo, Miguelón Hoy y siempre contigo De corazón Así para el famoso Pindonguitos Amor que se maní La pequeña Alondra Todos los peluches locos Salmonoyes del Río Que son bienvenidos Aquí en esa noche Vamos a tocar un tema de Colombia Venga, venga De Colombia Con la punta Con la punta Y llegó la cuña El más aboto Para bailar la encalpujón A los negros de la esquina Con el traigo de la cumbia Para que baile Que doce Al compás De la cumbia Vamos a bailar Hola cumbia Hola cumbia Vamos a bailar Como dices Dices Que bonita cumbia En Zapata viviera la neta Los bailes a tu bien Yoko aquí donde sea Yami sin matoto Para el porro Toro Guayamo C. Pifas Lomo, buitre, pancha, micarrón Carlos Desde Mezclita, la amiga Como dices Miguel Martínez Con el arroz El más sabroso El más sabroso El más sabroso Araceli García Araceli García y su pollo Y las mami de Jalatraco Nosotros si somos seguidores De corazón Te apoyamos Samantha Amarillo Próximamente regresarás Con los únicos originales Sabroso de Malinarco El más sabroso de Malinarco Vanellava y Carmona Johnny, Brady, Jumocito Diego, Churumais y Subicopita Emilio De Malinarco Seguidores El más sabroso Dos naciones Arrucos, blues, fantasmita y cola Angie Caballito Ocoño Acá Elegantes y cotizados Dinapa Salsera Aron y Elce El famoso Waxer El más sabroso ¡Vamos, cuelador! Muchos nos quieren, muchos nos odian Hacemos la mejor historia Hermanos González La pequeña breta, mi comadre, doña Silvia Napa Dentoro, travieso, Martínez Omar Petiche ya Danalo Consellón Y la bandera, sabrosa ¡Vamos, guardando! La nueva generación de los traviesos y las tocas Soy Mónica Uriel ¡Vos, sueño! Hermosa Lenita ¡Vos, suena! ¡Vos, suena! Cruz de Bravo ¡Vos, suena! ¡El más sabroso! La familia pura, sabrosa Barrio Ebro para Malocos Plus Tu compadre, el piste Para sabor, nati ¡Vos, suena! La iso, trague, camello, marquis Manuel Monerito El podoque San Carlos Martínez, estamos ya ¡El más sabroso! A ver, sabroso Actuado Yo le traigo este cuñón Para que bailes y que gocen Al compadre de la cuñón ¡Vamos a bailar! Verde la moto, marido, resistos Branca la coca Y el caú con el mijelón No hay otro chingo La banda loca Muy loca Charqueros El barrio loco La lagunilla El más sabroso El más sabroso La estación que rompiendo fronteras Estación doblece Silvio Ibarra Sus huesos De la estación los brotes De Traselita a la fecha El más sabroso Vanel Brotes Miranda César Zamornach Van Alitos de la 18 Van Rodrigo R.S. para el Ravita Y esa hermosa flor El remedio de la 13 Para el Letito ¡Viamo! ¡El más sabroso! Tenga para la banda Yengere de la Tilapa Sancel Condecito y el Vigos Van el Chimigue Van el Judas Desde el Colorado Próximo 18 de diciembre El inalcanzable César Juárez En los 40 minutotes Van Tranca El increíble sonido Samurai De calle calle De esquina a esquina Una piratería fina Del recetro de Malinaco De Porvina El más cabrón De Dona Quiradona Para Gary Fique Van el Paz Van el Chuchuchu de Samantha Y van la chica Cogenona El más sabroso Van el Quiradro de San Nicolás Guatepec El Papayo ¡Vamos a verla! Van Papayo El Gato y el Peludín El Pequeño Jonathan Tandeo El más sabroso Van la Perinacia Peñalosa Y mi Juanita Martínez El más sabroso Salud para Arsela y Adrián Con el tema del amor de mis amores Para Chocos Sabrosos y los Pinochos San Nicolás Guatepec La linda Arcelia Esa noche Aunque el perro ladra y ladra Primo Salinas Pasación Splinter Pequeños Arcoiris Blackbuster Y Perón del Sabor Pinta Fantasía El más sabroso ¡Vamos a verla! Yo por delante Yo detrás de él A ti Miguel No te dejes caer Mi fuerza letal Santa María Nativistas Mis seguidores en J Y Estorco Albonoiga ¿De cuál es? El más sabroso Siempre viene yo el famoso Pitoquito Son Borges de Maní Que no deje de pensar en ella Para la señora Soledad Que se enoja que venga a apoyar al Miguelón Peluches Locos Pasaría Jesús Alboloye del Río Esa noche El más sabroso Vamos a ver Para el Kissy World Todos los Kissy Sabrosos En el Tarasquillo El Barrio Perrano Mis Amor Licio Mis Amor Licio El más sabroso Muchos aprecios pueden tener para mi grandeza Años sorteos no nos interesa Somos y seremos De la mejor religión Radio Sactiva Novento Punto Siete Y los Gracie Boys El más sabroso Estamos bailando San Miguel Martínez Amor Luján A otra mesa de grisal Van el Joker Kiko Darte Pacho Loco Bato Loco Blanco De Joker Somos Erika Kiko Somos Sandra Venga el sabor Acordado Ya se va a llamar El más sabroso Cucumbia De Colombia Esta noche Al compás de Miguel El audio La música Y el sabor Continuamos adelante Hoy Bueno mis amigos Vamos a seguir Queremos invitar Para el próximo Viernes 9 de agosto 2019 San Lorenzo Juan Petitran Invita a la organización Todos Somos Banda Una invitación El viernes 9 de agosto 2019 Nos vemos El 6 de diciembre Samuray El Gigante Cóndor Totalmente confirmado Aunque usted no lo crea Santa Cruz De Bravo Con mis sacados Los verquitos El 6 de diciembre Viernes Samuray El Gigante Cóndor Papel Aluminio Papel de Estraza Chocos Y Getranza Para Chavis Para Simba Para el Toto Y el Borro Para el Torre Guayamo Sefe Pimpas Lobo Buitre Pacha Para mi canal Carlos Desde Mezclita La Bella Y todos los que faltaron Vamos a tocar La primera salsa La organización Los Chequitos Los Chequitos Santa María Guazusco De Marcos Pigua Y Ponchi Nos están pidiendo El tema de Di Santiago Vamos a complacerlo Dice de verdad Al lado de Esquina a Esquina El Faller Reponente de Tu Camina Desde Almorollita de Juárez Tal es como la Chivas Grande Chingón Mejor como el América Que es más cabrón Para la banda De la piratería fina Hasta el centro de Malinalco Para Gary Tolín Pelos El Chuec Para el carro El Blas El Chucho Otoño Y la famosa Samantha La chica Cogelona Que está presente Saneda Vamos a dedicar A esta rola Y viene al señor El Di Santiago Que bonito tema De cada vez Otra vez Vamos a complacer Para toda la estación Juanitos Que está realizando Este evento Queremos saludar A Rafa Para Marucha Para Víctor Para el Bus Para el Damian Para el Mike Para el Camisas Para Cris Para Cris Y Agato Aski Para el Negro Y el Choco Para el Orejas José Luis Para el Pelón Y Arón Para toda la estación Juanitos Y la banda De Malinalco Y Feliz Dice cumpleaños A Mari Hoy 25 de junio Pues ya está Celebrando su cumpleaños Vamos a bailar Con el señor El Di Santiago Y cada vez Otra vez El señor El Di Santiago El más sabroso Este tema De la señora Lin De par de Armando Intensidad Con amor Vamos a bailar Escúchala Cada vez Otra vez Y dice Salsa Mi cuerpo está repleto De tus huellas Que hoy quiero Esperar El Di Santiago Salsa Porque otra vez Te irás El Di Santiago El más sabroso De un puñado De tus besos Vamos a verla Escúchala Y ha sido Si de ti Estoy sin ti ¿Cómo dice? Me acerco a la ventana Te recuerdo Y que no es fácil De los mirar Cuando se sabe amar Vamos a bailar Si vive Para darte Siempre se va Escúchalo Oh, te vi Todas las noches De mi amor El más sabroso El más sabroso Y dice Para ser El más sabroso Samuel Y que si regresas otra vez Yo estoy convencido de tu amor Y aunque te alejes, te volví y nunca la beso otra Una flona mariposa doblece la más famosa Digo padre Lidma Mechechirga, Bob y Sonrisa Y Anilet mira la chopis, el chavo estremo Me hace palabra de recuerdo y no es fácil Para el bicho y su cueñado el furbín Me chupase el más sabroso Para Jessel, borrachita y quieta Digo el capaón Y su cueñado el furbín Me chupase el más sabroso Yo viví todas las noches de mi amor Y viví todas las noches de mi amor Yo viví todas las noches de mi amor El amor más letal Más hermosa Lupita, me sigo, Tania, Oscar, Jimena Todas esas son los puffys El oso González, el más sabroso El más sabroso Te ha sido así Qué triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo y no es fácil No venimos de Marte, venimos de Coyoacán Para apoyarte Alegria y la Samurái La Pesadilla Reyes De Conejo de Coyoacán Nos dejamos las maquinitas Locas, locas De Pecoyuca Caravana de luces, caravana de Samurái De Pecoyuca De Pecoyuca De Pecoyuca De Pecoyuca Para escritos De Pecoyuca De Pecoyuca Si alguna vez estábate bien Un salto De Pecoyuca Hoy yo sé Paranely de Atarrasquillo Armando Intensidad Y los juniors, barrio peruano Los amos diablos de Tonuca, mucho menos Reyes Somos Miguel Martínez y la familia solidaria Pato Prever haciendo el ambiente Oscar Carlos Lampi, Pelón y los que mataron El más sabroso Y cada vez, otra vez Y cada vez, otra vez Pues quiero amarte por siempre No te quiero perder Cada vez, otra vez Para Chavis Para Guayabos, F FIFA Lomo, Vito y Pache Desde Mezquita a la Bella Venga para Víctor, Texas Y Marlene Villaguardados El Pico Chica vuelve Chiquita vuelve El más sabroso La Sonida La Sonida, Chamago, Vicer Robot Alma, Sonidera, Decepcionados, Vagos, Sex Chicos, Patriot, Chicos, Titanic Chicos, Revelación, Pachugos, Trece Disco, Beto Y la PAN de Repel Aquelitos de la Cumbia, Toluca Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos El famoso Pitoquito Samor, Getsemaní De Lucho y Locos Amoroya del Río Cada vez, otra vez Saludos a las Nación Chavis De La Sala Víctor, Pecai, Muñeco, Freddy El Zorro Cada vez, otra vez Cada vez, otra vez Y yo lo sé Y yo lo sé Y yo lo sé El envidia de todos Tijero La familia Robles De La Sala Que me de corazón El más sabroso Y te llevo el sabor El rinque El sabor igual Amor sabroso Para los pitupos De La Trece Cada vez, otra vez De maricado para chicas Que no dejó de amar Getsemaní Departe, mi niño El famoso Pitoquito Y la bebé Alondra Peluches Locos Pasación Me Vale Lizy Grifigi Y la prima Gloria Natía Lala Y el pretexto Para los amigos Mandí Y la pasancera Cada vez, otra vez Y otra vez Barco Rocas Allí en Puebla Baroliel Santa Cruz de Bravo El audio La música Y el sabor Eddie Santiago Qué bonita rola Sin duda alguna Uno de los grandes temas Que han salido De los Pues de las grandes joyitas Arrimo de Santa San Miguel Martínez Amorillán Travismo de Cristal Joker Joker Somor Erika Hoy queremos mandar un saludo Para la Tocita Por Ebe Malditos Deres El Cuadri Somor Lucy 18 de diciembre Pesejando el 32 aniversario De la banda Yengere Tilapa Salsera Y viene con el sitio de Vigos El Judas Todo gratis Simplemente humildes y sencillos Canalitos de la 18 Rodrigo R Series Y Bonero Y La Furia Letal Para César Y Somor Nach Brother Miranda Cotizado por Ebe Miguel Niños De la 13 El Montito Lucky Vandalero 13 Piña Miguel Aso Para la Banda Sabrosa Que está presente con nosotros Miguel Aso Para ellos Miguel Martínez La Rola del Condor Pasa para Jesterly Ese modelo No es modelo Ni es victoria Son los Lucky Desmadrosos Que vienen a hacer historia Para Fer Larry El famoso Fayer Alborguerita de Juárez Somos los más odiados Pero si falla Los más rifados Los Charqueros Para Guarguer y Acalaco El Tano El Chícharo Vale Gallo Peluche Erigancito Pepe Gorila Todos los que faltaron El Barrio Loco La Lagunilla Siempre dignos San Miguel Viene la otra Peluana Que se llama Cartitas de Amor Cartitas de Amor Vamos a ver Entre mis manos Tengo tus mentiras Tus cartitas de amor Entre mis manos Tengo tus cartas Pinillo y Quisipur Y todos los quisis sabrosos Allá en Atalasquillo En esas cartas Tú me prometes Para César Maya Que nunca, nunca Para Sama Brenda del Gallo Tal Boloña del Río Siempre con el Miguel El No Sabo Para la familia sabrosa Para Pequeños Para Pequeños Del Sabor Del Sabor Quinta Fantasía Como Siempre Antes de salir Le pedimos a Dios Que nos mire en nuestro camino Y seguir en nuestro destino La Toso 18 Prostimanía Primos de Seche Maldito Lenes Casper Salvo Dictos El Más Sabroso En Perú El Más Sabroso Salve a los papás De Acuazulco Para el quesos Para el lojete El Más Sabroso Organización de Sene Para Edgar y Karen Viene el noviembre San Pedro y Tudal Tizapán Porque nos casamos Por amor sabroso ¿Dónde quedaron Tus promesas de amor? El Más Sabroso En mis manos Tengo tus cartas Almanuella de Juárez Traviendo de Crisá Bachos Locos Jokers Amor Erika Amor Amor Hoy presente Primos TV Emanel y Samuel Elisa El Más Sabroso El Más Sabroso Tramando el evento El Más Sabroso Para la banda Perra de Capulguán Y el Pocas Novia Papeles y nada más Insoportables de la CUP Anillos Duqui Anillos Solteros El J. Lalo El Más Sabroso El Más Sabroso Entre mis manos Tengo tus cartas Tengo tus cartas Para el Micha Que son las cruzadas De nuestro Chupas Para el sabor Yeseli Borrachita inquieta Tú me prometes En Estados Unidos El Dónde Brígico El Peso Para el Doblece San Bartolo Del Progreso Para el Nidme Meche Para el Santro Para la Sonrisa La Hermosa Para el Chupy Para el Chupy Y el Extremo Para el Chupy Para el Chupy Y el Extremo Esta diventa Está trolando Es el Barrio Veinte Vincent está reportando Está la Chupy Con la Fuerza Letal A Álvaro Begón Entre el Pato Alexis Para Porti Rastu El Más Sabroso Así Bachos Locos Kiko Su canal del Oscar Bachos Locos Jory y Ceci Carlos Rata Yaga Pani Para el Paso Al Boroya de Juárez El Más Sabroso A la Virgencina Guadalupe Le pedimos perdón Al Chupy Un saludo Para la mejor organización Pugnis Portadas al Cielo Enlaje del Sabor La Pegagosa 98 Futuro FM O Coyoacán El Más Sabroso Mamos Shanti Venga para Jesús Pech Y la Banda Malinarga Para Alex y Celna Mi Amor Conejo De Tierra Solo tus promesas de amor Tus cartillas de amor Yo conmigo Yo con el Dios Por delante Yo detrás de Yo con siempre Te apoyaré Para Chavis Si man todo el morro toro Para el Guayamo Sefe Fifas Para el Ovo Y el Buitre Bacha mi canal Carlos Desde Mestrita Y nos levantaron Entre mis manos Tengo tus cartas Llamando J.B. de Jalatlaco Baby Cristian Miguel Para Gerardo Siempre contigo El Más Sabroso Siguiendo la huella Del Sabor del Sonido De Mis Amores Para el Amor de Mis Amores El Mique Zamoribón Interactivo del Sabor Que se vaya a Santa Mojita En el Estado de México El Más Sabroso Y solo de ti me queda Eris Ibonero La Furia Letal Luz de Manabero 13 Viña Nillos de la 13 Esas palabras El Nesito Breve Miranda Hoy se hace a Zamorlar Y me queda En el Estado de México Canalitos de la 18 Para Rodrigo y Reze Así Vigarazo Saludos que se oye Así Yo te quiero a ti Así Así Yo te quiero a ti 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 Con los peluches locos Hasta la Pacería Jesús Con los trabajadores Liz, Ingrid, Friggy Al Boloño del Río Y nos explica Hasta la capital De los aviones Venga con el sonido A un violatino A un violatino De Mojita presenta Malito Lenes Interactivo del Sabón La 12-18 Banda de QS El famoso negro Ya se va Cartitas de amor Como dicen El más sabroso Las guitarras peruanas De esa manera Presentamos un éxito De bien El audio La música Y el sabor Bueno queridos Vamos a ponerle sabor A la música Viene un tema bonito Que estrenamos Aquí en Toluca Antier El día sábado Estuvimos trabajando Nada más Y nada menos Allá Con los grandes amigos En Metepec Y ahí estrenamos este tema A Estados Unidos No puedo salir De Miguel Tengo que seguir Va la banda De la periatoria fina Del centro de Malinalco Gality Linchue Jarro Doño Pelos Doño Blas Núñez La famosa Samanta La chica cogelona La bella Samanta Que Prado Tena Para Prado Tena Adair Dice Prado Tena Andar para llevar Saludos Me llama La familia Solidera Y hoy también Queremos hablar Lo dijo El chavo Lo comimo Godine Siempre con Miguel Martínez Los chamacos J.B. David Miguelón Y Cristian La banda de Toluca La 12-18 Crosimanía Pequeñomanía La pequeña Yitzel Barry Kasper Malditos Nenes De la banda TKS Que también están presentes Ahora vamos a colocar Este tema Y vamos a bailar Con algo del Ecuador Vamos a tocar Este tema Que estrenamos En Metepec Y que hoy Queremos dedicar Como un éxito rotundo En la bella ciudad Del estado De Toluca El estado de México Oye Miguel La rola del Cóndor Pasa para Jesterly Y queremos dedicar Esta rola Que dice A continuación El tema Que se llama ¿Dónde quedaron Tus promesas De amor? Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar con lo nuevo De Miguel Martínez ¿Dónde quedaron Tus promesas De amor? Vamos a bailar ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron Tus promesas De amor? El más sabroso Escúchala El más sabroso ¡Vamos a verla! ¡Escúchala! Alboloyos de Juárez, Varejoque, Travista de Cristal Machos Locos, Kiko Chore, Canalitos Desaparados Forever Balmorrito y de Poca Luz Chicos Artes, L, Black Monster Viejo Níos Solideros Varejoni Renata Naceta Su nombre es un pito formal El increíble Samuel Aiticito y Amar Y hoy Dios debió triunfar Con mis soportables de la cumbia Donde quedaron tus promesas Donde quedaron tus promesas de amor De mi que te salís sin permiso Porque mi banda tenía un compromiso ¡Sámole, lleguemos sin aviso! ¡Easy Furnix, X y Sabrosos! ¡A Tarasquillo! ¡El más sabroso! ¡Salva de Toluca, Latoso, 18! ¡Rosti Manía! ¡Pequilla Manía! ¡La Pequilla y Céle Gasper! ¡Malditos Neles! ¡La banda de Gézque! ¡Un sufrir! ¡Un llorar! ¡Soy cobije la tierra! ¡Mi corazón! ¡Yo siempre! ¡La hace por ti! ¡Siempre! ¡Suele el suelo! ¡Eh! 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 ¡El más sabroso! ¡Bancho loco, primo de los 18! ¡Quito, Zamor, Sandres! ¡Queriz, Zamor, Mercy! ¡Supe que es sabroso! ¡El Pequeño, Eddie! ¡Armoloya de Juárez! ¡Perce! ¡Sin privado! ¡Escúchala! ¡Vale el tema de la charanga para las Juanitas Martínez García! ¡El más sabroso! ¡¿Cómo dices? ¡Donde quedaron tus promesas! ¡Vale, Hermosa, Juni, Diego, Malditos Neles! ¡Interactivo del sabor, Latoso, 18! ¡Banda de G.C. de Guayita! ¡Donde quedaron tus promesas! ¡Escúchala la nueva intensidad! ¡En el barrio peruano, una ecuatoriana! ¡Para Tarasquillo! ¡El más sabroso! ¡Vale, Hermosa, Juni! ¡Eh! 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 La chica de patas de Cotorri con amor El más sabroso Iglesia que también le va a chupar otro Y los dos Mucha luz es muy chupo, se llena como te luces Chavi Cima Toto, el Borro Toro Para Guayabos, Efe, Pipas Lobo y Vitre Báncheme Canal Carlos Con los chocos desde Mestrid a la Bella Y los que faltaron El más sabroso Ya viene el aniversario de Sonido Cotorri Allá en el Zócalo de Puebla Sonido En el Acrópolis Sonido Guarrio Sonido Monitas Superquegros Antillana Y el Pancho de Puebla Todo gratis y todos con equipo El más sabroso El más sabroso Ya llegamos y estamos aquí Venga esta la web El más sabroso El más sabroso Para de Ananias Para el amor de su vida Irmín Brámalo Bonito Primos TV Ahí va Un pecado Por otro amor Sanque Loco Cerra ese family Los juniors Quince sabrosos Van a reprever Chicas en Lucio Discos Mari El famoso Evo La banda Del San Jerónimo El más sabroso En la calle andamos Con Miguel nos reportamos Lúquidos madrosos Así Nos llamamos Van el Marius Van el Pérez Famoso Paya Su triste vida loca El más sabroso El más sabroso Venga de Guadalupe Tú que estás allá arriba Y nosotros acá abajo Cuida Miguel Martínez Con su bonito trabajo Vas a hacer los brotes De La Sanita la Bella Para el tramo El coche Miriam Y en el pleno Para el güero señal Carlos Para Don Cotto Jesús y Jari Para el Mixer Y los Papalocos Plus El más sabroso Para el Joker Venga la banda Toluca La Toso 18 Rosa y María Primo C.S.H. Pequeña Miserio Banda T.G.S. De Gord Y la hermosa Rosario Para el Garza La Toso 18 Niña Fantasía El más sabroso Para mis cualistas Martín García El más sabroso Para el Rafa Para el Marucha Víctor Bus Dambia Maica Misas Gato Asquis Negro Choco En orejas José Luis Para el Pelón Y el Aroj La Estación Juanitos Campulhuac La Estación Juanitos Míralos Quedaron tus promesas Y todavía me regaño El más sabroso Para el Kire Los Inquiertos De San Nicolás Guadepete El Papayo El Gato El Pelotín Y el Pequeño Yolata Mientras corra sangre Por mis venas Recuerda que mi corazón Sufre Para el Sol Covige la Tierra Para el Saman La Chica que lo hace bonito Siempre Aquí a la Barranquita Suena el Sol El Más Sabroso Música Maestro Para el Mando y Tensidad Del Barrio Peruano Y mi Niño El Quisipú El Más Sabroso La Toso 18 Para el Salo Para tu ser Luis García En Los Ángeles California Amigos Todos los Peluches Locos Como le gusta escuchar A Miguelón Y la Rola Del Cantinero Para mi Niña Getsemaní De mi Niño El Famoso Pitonguito Va con amor Donde Quiera Donde Quedaron Tus Promesas De Amor Aquí en la Morolla Del Río Donde Quedaron Al salir a mi casa Mi Jefa me dijo Biche el Chamaco Desmadroso Vete a apoyar Al Más Sabroso El famoso Luis Crazy Boy Radio Activa 90.7 En Fede El Más Sabroso Vamos por Aves Cuña con el estilo Salsa con clase Zambuleque Chigolaces Chamacos Jotabé Jalatrejo Departe el Toro Linares El Davey El Miguelón El Más Sabroso El Más Sabroso Vale Cruz Angeloco La Caña Saraceli Con Amor A esa que quiera su cuñado El Micha Chupase El Más Sabroso Vale Micha A veces pasa que quiere el más al cuñado que la novia El Más Sabroso Vale Micha Saborgester Su Borrachita Inquieta La Pibila Sabrosa Presente Soy Mario Esio Palma Locos Blues El Pistex Sabor Sabor Nanti Daizo Daigue Camello Marquis Morenitos San Miguel Martínez Al Moloñán El Más Sabroso Donde quedaron Tus Promesas El Audio La Música Y El Sabor Bueno Bueno pues vamos a ver Si nos da tiempo Llegar a las dos rolas Pero tenemos esta Que nos ha quedado Tus Promesas De Amor Joker Su Amor Erika Atraviesos De Cristal San Miguel Amor Yo les digo una cosa Díganos por estar En contra de las mujeres Que son muy bonitas Y no se queríamos Sin ellas Pero si una de estas Bonitas De estas bonitonas Así como Samantha De estas bonitas Que les diga Que lo quiere Que no le crean Ni madre No le crean nada Ahí va usted De pendejo A enamorarse Y luego ya sale Con sus pinches ganadas No le crean nada Así como Fabi Que le puso Sus cuernotes Al Capi No le crean nada Vamos a mandar Un saludo Mira se los tiene Todavía para el Pinky Somos y seremos Tuyas Miguel mantiene Las bonitas A grito de Miguel Por eso está de perro Hoy queremos Mandar un saludo Para el tiso Porque llegamos Y desmadramos Esta noche Después nos vamos Todos los chamacos JV De parte del Torre Linares El David Florentina Miguel Voza desde Jalaplaco Capitán Vamos a bailar Una cumbia Sampoesana Para mis tres amores Candy Alexa Para mi amor Sandra Hasta el centro De Marinarco Siempre con el más Sabroso El famoso Blas Como le gusta decir Miguel Martín Va la familia García Néstor y García Alcántara Un saludo especial Dice Con la rola De Sorbel Griego En la que sigue La primera rola Un bala De Sorbel Griego Con la cumbia Marisol En la siguiente Segmento La otra estación Juanitas Juanitos Una tegada De la modelo De la estación Doblece Primero Compadrito Isma Meche Llega La momia Sonrisa La hermosa Yanilet Miriam La chapis El chambo Estrebo San Martonito Vamos a bailar Con la cumbia San Puesana Una versión De Miguel Martínez A los negros A los negros de la esquina Yo le traigo Yo le traigo Este cumbión Pa' que bailen Y que gocen Al compás De mi acordeón La sapoesana La sapoesana De tapor Para todos Los sonideros de México Para Diana Armando A los almas De parte de Jonathan Se la quiere un chico Para el payasito El conversito Y la banda Yengere Salmos con los marillos Salmos de boca en boca Nadie nos traga Los pinochos De San Iconosco De Pe La banda El más sabroso Hay no más tambor Hay no más tambor Salmos de los tambores El más sabroso San Puesana del tambor Un tabudo para Un saludo para La gata de Calpugual Acordeón A los negros de la esquina Yo le traigo Este cumbión Pa' que bailen Y que gocen Al compás De mi acordeón Y te lo equivo Al sabor Y que siempre Con el miguelo El más sabroso Sonia Pebuero Allí arriba Los espero Para seguir En el ambiente Solidar Insoportosas De la cumbia Villos Duki Parejota Eduardo Isabel Santa María Nativista Al boluño De Juárez La sabrosa El más sabroso Va la banda Choco Desmadrosa La sabrosa Va la chifora De mi yachis Va la charrita Del sabor Va la chitiva Presente De ser boluño Del río De la leña Sale el carbón De Zapatasar Sale El sonido Más cabrón Que le pones Sabor al sabor Eres un cabrón Valen Lales Claro y César Esa noche El más sabroso Valen taller De la más sabrosos Carlos Miguel Vinte Gloria Santa Cruz Santuizapaz Valos que de la mesapa Tomi Ariel Para Luis y Lomo Valo Valista Venga 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 Valor Los blues Valen Argentino De nuevo Integrante De los Peluches Peluches Loco De la banda Seguidora Miguel Martínez Al Zamorín Oliver Valalito Chino El Rey Del Panque David Yes Loco Chico Huita Lorenzo Vicky El famoso Vitoguito El sabor Getsemaní Y la Peque Alondra Peluche Locos Almorillo Del Río El sabor El condesito Vigo Sudás Van a Yechere Y Lapa Sancel Seguidores para Saludos De Ceparachet Susi Diker El Poquitas El Gigante Combo De Hugo Casas Seguidores El más sabroso Baila con el amor Escúchala Baila con el amor Un saludo Para Los del Marquillo San Miguel Amoloya El más sabroso Visagados Elegantes Y cotizados La fanática De la mezamba De la tirama Salsera Aron Eti Eti Mari Rosita Tapita y Dati Alejandra El famoso Waxe Para Alexi Para David y mi amor Conejo de Panta de Tierra Pómena cubre de mujer Prohibida Sangelocos Paquesitos RS Papi De Pecalocos Chicas Seducción Digo Mario El famoso Hermo Armando Intensidad Y los juniors El más sabroso Para el taller De los más sabrosos Santa Cruz Satisapad Unos guantes De Tolujita Fer Ser Silvia Barro Y el Santa Cruz De Bravo El pinche Y el carnalito Su organización Pidal Dillos de la 13 Netito Vale hermoso Miki Angelito De Sabor Jorge Mari Luqui Panamero 13 El Piña Tenis y Monero La Furia Letal Cesta Sabor Nash Pro de Miranda Unites y Sencillos Ganaditos De la 18 Rodrigo Reza Sus canales El Güero Y el Rafita Más sabroso Chau Van a Más sabroso Más sabroso Nuevamente Cantaditos Del ritmo Más sabroso Más sabroso Más sabroso Pato, Pollo y Rafa Venga para Alex Varencel David Mi Amor Conejo De parte de Namia Esta noche Primo Salinas Dos de Naciones Linter Mítero de Sabor Balbose Pequeño Sarquini Para Pequeño de Sabor Asesino Pocholo Gigo Mano Bates El Mamor y Piturrias Popis Maya Rayas Frutas Mano Loco Burbis El Barrio 13 Tomo Chena Me Pongo Borracho Pumo Mota Me Pongo Marihuana Así Me Estoy Reportando Llamisima Toto Morro Noro Guayabo Llefe Pifas Llamo Buitre Pachamigana Carlos Todos los Chocos Me Esplica Varenquisi Ful Kisi Sabroso Ataraskis San Miguel Martínez Somos ya Trabiosos de Cristal Varenjoker Somos Renica Va la Chica de los Ojos Bonitos Deporten al Lito El famoso Trantis Todas esas son peluches locos Arboloya del Río Van los semicheladas Que están hasta atrás Ponmen los cumbiazos de las dotas Esa noche Varenjoker Miguel Martínez Pancho Loco Latoso 18 Bandate que es el teativo del sabor Toluquínete Moya Vigen Morena Vigen Guadalcana Cuida el Miguel de toda la República Mexicana Toda esa acción doblece Primer Para el primero mi compadrito Varenjoker Miguel de toda la República Mexicana Varenjoker Sonrisas y hermosa Yanilet Miriam Chambis El Chavo Extrepo San Bartolino El más sabroso Y acordar A los negros de la esquina Yo les traigo atención Pa' que bailen y que gocen Al compás de mi acordado Varenjoker San Poesana del Tamor El más sabroso Varenjoker Miguel Martínez Nuevamente cantaditos del ritmo Ahí Pacho Loco Blas Otra traveso de cristal Para el Kiko y el Chore Ceci Carlos Rata Paddy Para Luis Vale Chabela Arboluña de Juárez Digo Padre el Toro ¿Cómo le gusta este tema? Ayana Cadepet Miguel Martínez Con los comitos de nieve para el Giler Y los más sabrosos Fabi Hernández Briseño Y a ver el nuevo modelo De los chalecos 2019 Se fue San Poesana del Tamor El audio La música Y el sabor Bueno, muy rapidito Tenemos una invitación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video